La artista visual de origen estadounidense, Carla Rippey, aseguró que México la adoptó y ella a México. Tras 40 años de residencia y carrera artística en el país, Rippey, quien dirige la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, aseguró que siempre ha tratado de devolverle a México lo que le ha dado. México me ha recibido muy bien, pero también he trabajado para que esa recepción sea buena. Digo, he dado todo lo de mi parte que pueda, he participado desde los 70 en el mundo del arte. Y como digo, realmente a la escuela, digamos que sacrifique de cierta forma mi trabajo, mi carrera, para dedicarme a lo que es otra vez un proyecto social. He tratado de devolver a México lo que México me ha dado, que es un hogar básicamente. Originaria de Kansas, Estados Unidos, llegó a México en 1973, luego del golpe de estado en Chile que concluyó con el derrocamiento del presidente socialista, Salvador Allende. Yo nací en el corazón de Estados Unidos, en Kansas, y hasta los 18 años viví en Kansas, Nebraska y Iowa. Me interesaba mucho el proceso en Chile durante Allende. Entonces tenía como dos razones fuertes por ir a Chile, por estar con Ricardo, y porque me interesaba el proceso. Y de hecho ahí nos casamos y estuvimos ahí trabajando en la izquierda. Cuenta que al regreso del país sudamericano decidió radicar en México toda vez que su esposo es mexicano, y porque este país posee una riqueza cultural fuerte, la cual le permitió desarrollar su trabajo artístico. Hay una especie de apertura en la cultura, hay un elemento caótico un poco en la mentalidad mexicana que va muy bien con mi mentalidad. Es que hay un poco de desorden o una libertad en cómo se hacen las cosas, que me es muy afín, porque es un desorden creativo. México es un punto de encuentro de muchas culturas, entonces eso me gusta mucho. Incluso mi obra realmente siempre trabajó con archivos y las imágenes previas vienen de muchas culturas. Muchas de México, pirámenes, volcanes, escenas de provincia, muchas de Europa, muchas de Asia, hasta menos de Estados Unidos. Pero hay esa mezcla en mi obra, que es muy fácil trabajar así, en un lugar que en sí representa una mezcla de culturas. Madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos, la artista cuenta que en México ha pasado tantas alegrías como tristezas, como es el caso de la separación con su esposo Ricardo Pasco en la década de los 80, que a pesar de ello sostuvo que nunca tuvo en mente regresar a su país de origen. Y realmente me considero, soy una artista mexicana, mi carrera ha sido básicamente aquí, he expuesto en el estanquero, pero más que nada he sido llevado por México cuando he expuesto allá. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.